Viene el Copa, Copacabana, hermoso lugar de la Baja. Viene el Copa, Copacabana, hermoso lugar de la Baja. Viene el Copa, Copacabana, hermoso lugar de la Baja. Viene el Copa, Copacabana, hermoso lugar de la Baja. Viene el Copa, Copacabana, hermoso lugar de la Baja. Viene el Copa, Copacabana, hermoso lugar de la Baja. lo que sea necesario, sin luchar, sin piedad, y ella se aferra a la joven, 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 y ella no sabe que la joven, que no le parte pa' arriba, ni la calle como un joven, y ella se aferra y ella se aferra a la joven, 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 y ella se La cabeza de Javier, lo que se esconde en su alma, el silencio va a arruinar su peor. La cabeza de Javier, lo que se esconde en su alma, el silencio va a arruinar su peor. La cabeza de Javier, lo que se esconde en su alma, el silencio va a arruinar su peor.